Aquí Prolongación América 568, la casa de Michelin, los profesionales en llantas Jantecnic y sus ocho sucursales. Hoy tenemos una promoción increíble para vacaciones. Ahí le va. Y para vacaciones ya checó los frenos en las ocho tiendas Jantecnic, el rectificado de tambores o discos, sin costo para usted en la revisión y servicio de sus frenos de cualquier vehículo, cualquier marca, en las ocho tiendas Jantecnic. Y para vacaciones cheque sus llantas, tenemos todas las marcas. Además checamos suspensión, alineación, rotación, balanceo, frenos, cambio de aceite, batería, amortiguadores y muchos servicios más. Viaje seguro en vacaciones, visite antes cualquiera de las ocho tiendas Jantecnic. Y llegó el desafío de verano para cambiar la ruta Jantecnic, los profesionales en llantas y servicios. En la compra de cuatro llantas BF Goodrich, llévate hasta 800 pesos de descuento. Are you driver enough? Consulte bases, términos y condiciones. Jantecnic, con Jantecnic y Michelin yo elijo como equiparme. Atención para vacaciones, compra cuatro llantas Michelin y obtén hasta mil pesos de descuento, más un magnífico regalo a elegir. Consulta términos y condiciones, así como los distribuidores participantes. Jantecnic, Michelin.